¡Suscríbete al canal! 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 para salvarme y se pide con perrezo y se pide en la calle que me llaman un diario por las mayudadas y se pide en el alto 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 No escucho nada, con las palmas arriba todo. Si yo sé que ya en mí a quien querés, votaré más fuerte. No podrás ser feliz con ningún otro. Aquí nos encontramos con Huguito, la verdad es súper. Un espectáculo terrible. La gente se quedó con sabor a más, ¿no? ¿Cómo estás viviendo el hecho de venir a compartir con todos los quimilenses estos 107 años? La verdad que muy contento, muy feliz porque nos hayan invitado a esta hermosa fiesta. Aquí en Quimilí es un lugar que siempre que hemos venido nos han tratado muy, pero muy bien, ¿no? La verdad se ve la calidez del quimilense, ¿no? Y la fecha emotiva pone más eufórico a la gente. Seguro, creo que la gente está a falta de mucha alegría y bueno, esto es lo que le brinda el público de Quimilí a los artistas, ¿no? A los músicos que venimos a hacer nuestro pequeño aporte y bueno, nos responden con mucho aplauso, con muchas canciones y eso nos pone muy felices. También, ¿no? Siempre cada artista que va por cada lugar se lleva un poquito a la gente. ¿Qué te llevaste en este caso de Quimilí? Todo el amor, todo el cariño y el respeto ante todo por nuestra música, que somos exportadores de la música de Santiago por todo el país. Y bueno, creo que la gente reconoce eso también, ¿no? Vale, muchas gracias, ¿no? Y bienvenido a Quimilí a la próxima vez que vengan. Muchísimas gracias a vos, a Camorógrafo, a toda la gente de Quimilí, un cariño grande, feliz cumpleaños y que la pasen linda. Estamos cumpliendo 107 años y todavía no hemos cantado el feliz cumpleaños. Alimentación del pandemia, un montón de personas en su casa y que la pasen linda. Vamos a hacer más. Se no es lo que suena. Más arriba, más arriba. Quimilí, quimilí. La alegría es Quimilí. Quimilí, quimilí. Quimilí. Quimilí, quimilí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Porque nos alegra tener danza árabe Y tener una linda variedad en nuestra ciudad Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre Así que, mientras tanto les anticipo que el 6 de agosto Vamos a bailar en el Teatro 25 de Mayo Con el gran maestro Mir Taleb Y, bueno, llevamos todos los años Y después tenemos el Campeonato Nacional de la Danza en Buenos Aires en octubre Un viaje a Tucumán y un montón de cosas más para este año Muchas gracias Gracias a ustedes Y esas palmas que se terminan, vamos Arriba, Kikirí Arriba, arriba Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de que hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que solo te irás Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la seña con los dedos así Aquí nos encontramos con Laila Montenegro Con sus once añitos conquistó a todos Kimili con su música La verdad, ¿cómo te sentiste el estar participando aquí en Kimili? Re contenta, me ha encantado Y me da mucho gusto estar con toda la gente ¿Cómo veo a la gente, la gente eufórica con tu música? La verdad que esto te inspira más a seguir, ¿no? Sí, sí Bueno Laila, te dejamos un abrazo grande Y esperamos verte muy pronto en Kimili Y girando por todos los escenarios de la zona de Santiago y más allá Sí, espero yo también estar otra vez con ustedes Él me besó, me acarició Hasta mi alma extremeció No me acordé A Eberi, a Torella, a Seide A Eberi, a Torella, a Torella A Eberi, a Torella, a Torella, a Torella A Eberi, a Torella, a Torella A Eberi, a Torella, a Torella ¿Por qué me provoca eso? Eberi, a Torella A Eberi, a Torella, a Torella ¿Por qué me apurece? ¿Por qué me apunen? Perú, a Torella, a Torella Vanuntis Más, e Ser Ist, es Maria Beninsa Luis Magnus protected Eberi, a Belgian And I love you A friend of the land Con your location That makes reality Understanding is the first thing It means so much to me If I love you I will find the key If it's meant to be Because I love you Today will be the first queen of our city Second princess Un paso adelante Con 28 puntos La señorita González Claren González Clarence Primera princesa Quinto cientos siete años De la ciudad Con 29 puntos Alexandra Rodríguez Primera reina Primera reina Diga si no me tuvi 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 En esta noche La verdad que tuvimos En este brillo Brilla la belleza En la ciudad de Quimilí Nos encontramos con la reina Muchas felicidades En este ciento siete aniversario De Quimilí Tienes un recuerdo muy especial Gracias Muchas gracias Que se siente el hecho De llevar la corona De Quimilí Y que se yo Alegría Y si alegría Osea quien se lo dedican Todo A mis padres Y si Ellos que te han creado Que han formado esta belleza Bueno te agradecemos mucho Y así que todo este año Tienes el hecho de ser reina Sí Muchas gracias El monte que es lindo Este chorón Y el depado Pasó el gol de Garabatón Al Chihuahua Y el chilano Aroma de Tucha El flor Perfunda la huella Con mis flores Coloreando el cuaderno En la tierra Otro es quien detenga Don tu cuerpo Que hay pura Mientras que la un Olla se abre Madura Aquí nos encontramos Con Tito Santillán Integrante del dúo Quimileño Haciendo su presentación También En el escenario Del festejo De Quimilí Que se siente Otro año más De Quimilí Aquí junto Apoyándonos Con la música Una satisfacción enorme Volver al cumpleaños Otra vez De Quimilí Después de mucho tiempo Ya que hemos Quedado marginados Mucho tiempo Yo y Pepe Dúo Quimileño Y no Por nosotros Sino En realidad No sé En realidad No sé Que ha pasado En intermedio En estos años Pero estamos Orgullosos De haber compartido Este año De Quimilí Está bueno Porque Se juntaron Otra vez Para este evento Y compartir con toda la gente Siempre el folclore Es algo tan autóctono Y nuestro ¿No? Sí Espectacular Porque el folclore Lo llevamos en la sangre Y una vez más Vos has visto aquí La gente Impresionante Y gracias a ustedes Por el reportaje Que me están haciendo Y el otro día No era que Les fallo Sino he tenido Un compromiso especial En mi casa Así que Disculpa No, no era mal Bueno Un abrazo Un abrazo Un abrazo Y muchas gracias Bueno No, a ustedes se lo merecen Muchas gracias Y gracias por el reportaje Feliz Quimilí Aquí le quiero cantar A Don Borja No Luna Olvidando Los podré Hombre Machaza Y culá La palabra 7 de abril Nueva esperanza El mojón El salario El simón Lo ganan Su tomador No morir el amor Nunca traiciones La fe De quien le dio su haitán Primeramente Van a morir No de mientas Jamás No los tengan La gloria Te robo Yo desde aquí Oigan Ponciano Luna ¡Gosmo! ¿iyoruz? ¡Suscríbete al canal! 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 un Señor que siempre cantaba con amor y el corazón y con su gana y el destino lo llego, sin voz y no está con su canto se encendó, sin voz y no está sin voz y no está en voz, no creó su alma a la vida junto a Dios, casi no está la luzura de su voz, y no la pierna y agua como el rancito de sol, y es que la luz una canta y el misterio lo llego, avanzada en la fuente y el destino lo llego, avanzada en la fuente y el destino lo llego, avanzada en la fuente y el destino lo llego, y el abandad que unará con la suerte de las... ¡Vamos! ¡Vamos! Los retornos del Señor, sin sin chiquitosos, muchos dicen con razón, los retos de todos, el pueblo lo bautizó, con gran ganador. Los retornos del Señor, sin chiquitosos, los retornos del Señor, sin chiquitosos, muchos dicen con razón, los retornos del Señor, los retornos del Señor, sin chiquitosos, los retornos del Señor, sin chiquitosos, los retornos del Señor. Nos pueden encontrar en el Facebook de Estudio Abierto de esta manera, colocan Estudio Abierto en el buscador de páginas así como lo indicamos, hacen clic ahí, exactamente, hacen clic en me gusta y forman parte de la familia Estudio Abierto y pueden acceder a todo el material. Así que los invitamos a unirnos a nuestra familia y los esperamos con sus comentarios.